Las reuniones entre el sindicato representante de los trabajadores y la empresa del servicio de recogida de basuras del Giloca parecen haber llegado a un punto muerto. Desde CNT denuncian este bloqueo y recuerdan que el calendario de negociaciones finaliza este mes. Unión de Pequeños Agricultores considera históricas las movilizaciones del campo desde comienzos de mes y aboga por la necesidad de la unión del sector para conseguir los objetivos marcados. Cree también que la situación que atraviesan agricultores y ganaderos debe cambiar. La iniciativa de fomento a la lectura a un mes, un libro del ayuntamiento, regresa en este mes de febrero con una nueva recomendación literaria. La propuesta que trae una de las ediles calamochinas se enfoca a un libro de autoayuda para superar los obstáculos del día a día.